Dos celulares y se me quitan los tenis, se me quitan los tenis, ajá bueno, es su mujer, es lo que tenía, hasta luego papi Papi que quiere, yo he visto uno que usted hace, que es el de la prueba de infidelidad Hablo con Diana, si con esta Hola Diana como estas, que mujer tan hermosa, por ahí me dieron el numero suyo mi amor y me parece una mujer espectacular Ya perdió papi, ya perdió, no no no, ya perdió, usted ya aceptó Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos de nuevo acá en Itagüí o Medellín, como se quiera que se llame esta tierra hermosa La verdad hay un señor que me escribió y me retó, me cogió hasta la tarde de esperar a ese señor acá que me quiere retar No sé en qué me quiere retar el hombre, pero ustedes saben que yo soy un hombre de retos Ay, véalo, véalo, véalo Ah, usted es el que me quería retar Dale Frey, yo soy el que lo estoy contactando ¿Sí? Sí, porque es que la verdad estamos cansados por acá de su retico barato Pero tiene buen carrito, usted es de abajo en ese rojito, ¿no? Sí, sí, pero su retico donde es verdad ¿Y entonces? Yo le he dicho que donde es mentira Su retico donde es verdad, vamos a apostar Dígame papi, ¿qué quiere? No, vamos a apostar ¿Qué tiene? Yo he visto uno que usted hace, que es el de la prueba de infidelidad Ah, no papi, yo ese reto no lo haga hace mucho, yo no volví a hacer eso No, no, pero por la plata lo hace, mire, vamos a echarle ¿Y es que usted no confía en su esposa o qué es lo que pasa? No, no, pues yo confío en ella, pero yo sé que usted no, usted no, usted no es capaz No, que no me acepte la salida a mí No, no, usted no es capaz ¿Usted me va a decir eso a mí, mi viejo? Yo sé, yo sé, yo sé Ah, vea papi, vea, le voy a decir una cosa, yo no hago esos retos hace mucho Pero ¿sabe qué? Vamos a hacerlo hoy ¿Qué tiene para apostarme? Vamos a hacerlo hoy, mire ¿Qué tiene? ¿Cuánto hay ahí? ¿Qué tiene platica? ¿Un millón o qué? ¿Cuánto hay ahí? Un millón ¿Esos dos celulares? Dos celulares No, pero eso no me aguanta, papi Acá hay más, acá, entre estos, acá hay tres millones Vamos a hacer una cosa A mí no me gusta humillar a las personas, pero si usted pierde, me da los dos celulares El millón de pesos y me da esos tenis, se da a pie limpio, porque usted fue el que vino a ofenderme ¿Sí? ¿Va para esa? ¿Va para esa? ¿Listo? ¿Como hombres, pues? Como hombres Ay, papito, le va a comprobar que su mujer le es infiel Papi, ¿cómo se llama, señora? No, es una mentira, Diana se llama Listo, vamos a llamar a Dianita Le voy a comprobar hasta el día de hoy, hermano Espérelo Espére, espére, para que me den el número Espére tantito, déme el número ¿Cómo es? 24, 25, 25, 777 Listo, papito, esté listo, Johanna, ¿no? Apuesta que ni le va a contar Bueno, vamos a ver, papito Vaya liste, pero para que se vaya a pie limpio para la casa ahora Eso es lo único que le digo Conteste, pues, Dianita, conteste Eso no le voy a contestar Buenas Buenas noches Hablo con Diana Sí, con ella Hola, Diana, ¿cómo estás? Qué mujer tan hermosa Por ahí me dieron el número suyo, mi amor Y me parece una mujer espectacular Qué pena, ¿con quién hablo? Habla con el Efraín ¿No ha visto los videitos míos, mi amor? Un mantambira al acá en Antioquia Me extraña ¿Con el Efraín? Sí Que grado Que yo soy Marquez ¿Usted sabe quién es? Ah, sí, pues, por ahí he visto algunos videos Pero qué raro ¿Quién le dio mi número? ¿Para qué me está llamando? Ah, para que vea, mi amor A uno cuando le gusta a alguien Uno cuando le gusta a alguien Haya la forma de cómo conquista a esa mujer Y me gusta mucho Y la quiero invitar a algo No, no, muchísimas gracias Yo tengo pareja La verdad no me interesa ¿Usted tiene pareja? Eso le llama pareja Qué tristeza Sí, yo tengo a mi novio Y ahí pues lo quiero Lo amo mucho Y lo respeto La verdad es que no me interesa Hace una salida Vea, mi amor Vamos a hacer una cosa ¿Usted conoce la costa, Cartagena O a dónde le gustaría ir? Pues no, no Nada conozco Pero es que si Si quisiera conocerla Pero con mi novio No con usted ¿Usted quiere mucho a ese man? Yo por ahí lo distingo Un man ahí todo feo No, no, parcera Usted ya está mal No, no Pues así como sea Es mi gusto Y así estoy enamorada de él Sí Y supiera lo que hace Ese man mantiene cachoneando Un poco de viejas Todo lo que trabaja Se lo gasta en viejas Por eso es que usted Ni la saca a pasear Usted Pues me disculpa que le diga Yo no le he visto Que usted salga a pasear Porque yo he estado muy pendiente De usted Porque a mí me gusta a usted Y sé cómo es su vida Sí, pero Usted cómo me va a confirmar eso Pues no es donde yo El tiempo que llevo con él Él me ha hecho muy fiel Me ha respetado mucho Y de vez en cuando Hemos salido Venga mi amor Acépteme una salida Y la bajo de esa nube Listo, acépteme Y si quiere nos vamos Para Cartagena hoy en la noche Y pues Hemos avión y nos vamos No, pero es que Así como así Yo le debo aceptar una salida Bueno, listo No me la acepte tan lejos Acépteme la Yo no me llevaría Pues a Cartagena O no Pues ¿Sabe lo que usted Hubo un influencer La persona tan reconocida No creo que Solo le debo llevarle a Cartagena Listo, mi amor ¿Sabe qué? Entonces vamos para París Pues La va a llevar a París Que conozca Porque ese pobre novio Que tiene usted Si acaso la lleva Si acaso la lleva a Guarni Eso no tiene pa' más Ya, pero es que yo así Yo así lo amo a él Dígame sí o no Dígame sí o no ¿Y cuándo sería el viaje? Si me acepta ¿Me acepta? Pues sí Pero cuándo sería el viaje Silencio Ahí me aceptaron Gracias mi amor Yo ahorita la llamo Y le mando las coordinadas ¿Listo? Bueno Está bien Listo mami Ya perdió papi Ya perdió No, no, no Ya perdió ¿Usted ya aceptó? ¿A dónde la aceptó? Ya me aceptó la salida Papi, pásenme lo mío Una prestada Una prestada La plata Una prestada Me gané un millón Dos celulares Y se me quitan los tenis Se me quitan los tenis Ajá, bueno Es su mujer Es lo que tenía Hasta luego papito Hasta Pecueca No grave, no grave No grave Viene hasta Pecueca De ser cochino Ah, vea Vino este señor a retarme Que confiaba mucho en su esposa Perdió los dos celulares Que tenía Un millón de pesos Y hasta los tenis Se los quité Para que dejara de ser Tampocón Para que aprenda a respetar Otra vez a joder hermano Era jodiendo Era mamando ganas Era jodiendo Yo no estoy jodiendo Y entonces ¿Para qué vino a apostarme? O sea que de carro Que usted vino Ni es suyo Yo trabajo Yo lo alquilo Yo hago in driver ¿Sí? Pues le toca trabajar duro Para que compre Otra vez los zapatos Y los del hilares No, no, no Bueno, abre, abre Aca hermano Abre acá ¿Para qué vino a retarme? No, pues yo también Estoy jodiendo Para probar a ver Si no tengo los retos Vaya para allá Para allá papi No me siga No me siga Que mando la escolta Que le den una Bueno, entonces Estamos ativos Me pierde el video ¿Para qué me retan? Yo estaba quieto El man vino a joderme Que quería saber Si la esposa era fiel Ahí le puso los cachos ¿Para qué ser tan confiado? No 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 No